Bueno, aquí estamos con otro video el día de hoy, este cortando huicoy. Dice, aquí los niños nos van a enseñar cómo se corta el huicoy. Ustedes con cuchillo lo cortan, ¿verdad? Solo los chiquitos cortan, entonces. Todos, todos, seguro. Sí, dice. Grandotes, que miren, que ya están así en esta zona, ¿no? Sí, se vean, ¿no? Bueno, si son blancos, son blancos todavía. Sí, están tiernos todavía, ahora sí están así como eso, sí, ¿verdad? Este es su trabajo, usted. ¿Con la mano se puede? Sí, sí, pero tiene su fina. Ah, por eso es que cortan así. Tiene como tuna, ¿verdad? Puya. Pero despacio ya sí, porque si no se golpean los... Aquí está la siembra de huicoy. Esta es la siembra de huicoy. Aquí están cortando los huicoyitos para venderlos. Los niños nos están enseñando. Aquí hay un huicoy grande, ven. Y hay otro pequeño. ¿Qué es? Puya. Puya, ¿verdad? Tiene tuna. ¿Y a cuánto venden acá? Por docenas. ¿Por docenas venden también? Por uno no venden. Uno, uno no. También se venden. Ese se va hasta la... Se corta hasta... ¿Con más tronco? Más tronco. Ah, más. Con más tronco, muy corto lo está dejando. Qué bonito porque hay bastante, ¿verdad? Se ve que no hay, pero está debajo. Con un poquito más de tronco, Lady. Le dejan más tronco, dice. ¿Y el tronco para qué se lo dejan? Para que se pueda cortar. ¿Para que se pueda cortar? No, para que agarre. Ah, para poder agarrarlo. Ah, bueno. Sí, pues, sí. Entonces, ustedes aprendan porque... Allí ya dice que es tomatera, pero ya cortaron los tomates. Entonces, venimos muy tarde. Si no, le hubiéramos ayudado aquí a cortar los tomates. Ahí están ya solo pequeños quedaron. Ya cortaron los más grandes. Y ahorita están cortando huicoy. ¿Cómo te llamas, nene? Alex. Alex. ¿Y tu hermanito? ¿Él es tu hermano? Sí. Es tu hermano. ¿Cómo te llamas? Luis Adolfo Caccos. Luis Adolfo. Cac. Ah, bueno. Cac. Cac. ¿Cuándo se llama, nene? Luis Ponzi. Ah, es Luis Ponzi. Es Luis Ponzi. Luis Ponzi. Dice, pues, chica, que nos cante una canción, entonces. No. Una canción de Luis Ponzi. ¿Quiere ser como Luis Ponzi? Vamos a ver los que van cortando. Ay, ahí están los huicoy, ven. Ahí están todos los que van cortando. ¿Cuántos años, nene? Diez. Diez. Diez años. ¿Puedes hablar en Cachiquelo? ¿Cómo, qué idioma, hablan ustedes? ¿Cachiquelo? No. ¿Cómo, entonces? Sí. ¿Cómo se dice huicoy en Cachiquelo? ¿Cómo? Se le olvidó, ustedes lo chivean. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no salgo, a veces no entendemos. Cualquier palabra que... Secari, bueno, gel. ¿Qué me gusta? Ya sé. Yo no entiendo nada. Sacari... ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijiste? Secari, bueno, gel. ¿Y qué es? ¿Qué significa eso? Buenos días. Ah, sacari, bueno, gel. ¿Qué es? Este es... Este es, ¿cómo se llama Cachiquelo? Porque el señor de A no dijo que hablaba Cachiquelo, ¿verdad? Ah, sí. Pero de aquí no le entienden al chiche. Ajá. ¿Es cuando es Cachiquelo? Sí. ¿Ustedes no hablan Cachiquelo? No, solo, solo Cachiquelo. Pero no le entienden mucho, solo unas cuantas palabras. Puede, puede bastante. Puede, bastante, dice, ya ves. Tal vez si te van a sellar el chiche. Ve. Tal vez si te van a sellar el chiche. Déjalo en inglés, ¿puedo? Yo sé que no te voy a un poquito para acá. Good morning. Ah, ya ves, puede hablar inglés. Te gana, porque él puede hablar Cachiquelo inglés. ¿Habrá inglés, querés? Good morning. Good morning. Buenos días, hola. ¿Cómo? Hola. Hola. Ah, pues sí, aquí estamos con el video. Aquí están platicando los niños, pero se me cortó el video, saber por qué. Saben Cachiquelo y saben inglés. ¿Qué otro idioma puedes hablar? Solo esos dos. ¿Solo esos dos? ¿En francés no? Tres idiomas. ¿Tres idiomas? ¿Por qué saben español, inglés y cachiquelo? ¿Pocomán no puedes? ¿Pocomán? ¿Algo así se llama ese idioma? Ni yo tampoco. Sí. Entonces. ¿Por qué? Sigamos cortando. Sígan cortando el huicoy, porque si no nos va a entrar a tarde. Allá así donde quieras y andas tropezando. ¿Para qué? ¿Qué otras siembras tienen ustedes? Hay piloi Ah, hay piloi Ah, bueno ¿Y eso ya lo cortaron? No, no es chiquito Ah, está pequeñito Ah, yo pensé que ya estaba grande Ah, ahorita la vas a ir a dejar Ahorita la vas a ir a dejar allá, dice Allá está la mamá y el papá limpiando, este Escogiendo al tomate, dice el más grande, el más pequeño, así Entonces a ellos los pusieron a trabajar aquí, a cortar el huicoy Y esos niños sí me sorprenden porque no se chivean frente a la cámara Hablan como si nada pasara ¿Qué andan diciendo ustedes? No, si corté uno y no le dejé Ve, de veras Sí, es que no lo pudo bajar muy bien porque puya Puya Y lo torcí ¿Y el cuchillo fue? ¿Trajiste de tu casa? Ah, de verdad Es que ellos no viven aquí, dice, entonces tal vez no cargan más Ellos traen solo para ellos Sí, ¿en dónde dijiste que vivís? ¿Vivís? Chuchilón ¿Dónde queda? Chuchilón Allá, por allá Ah, allí abajito ¿Caminando se van? Sí ¿Caminando se van ustedes? Ah, sí ¿Y en qué se llevan esto? ¿Pero en la cabeza? ¿Pagan carro? Sí Ah, bueno ¿No vienen a tres? Ah, ya está encargado ¿Y cuánto va en la cabeza? Uno, pues, setenta, cincuenta Ah, setenta que sales o cincuenta ¿Cuánto se lleva para que nazca esto? ¿Un mes? Un mes Un mes Pero esto lo fumigan, ¿verdad? Lo trabajan Casi no, por eso Casi son listos más Ah, casi Ah, solo lo siembran y ahí lo dejan No, no lo llevan Ah, lo riegan Lo riegan Sí, pues Eso es lo que más necesita, ¿verdad? Agua Ajá Bien, pero ahorita no es tiempo de agua De lluvia Ahorita no es tiempo de lluvia Ajá Pero no hay cuchillo Puedo seguir Él está trabajando Ustedes paradas están ahí Tienen que ¿Tu cuchillo? Es que solo uno cargaban Es que, mira pues Es que ellos trabajan unidos Uno corta y el otro carga la cubeta Ese es el trabajo que ellos hacen Así trabajan Ay, ya muchas no entienden Dice No entienden Dice ¿Qué mamá le dijo? Ah A ver, ¿qué les dijo? Sí En Cachiquel Como que le podemos preguntar En Cachiquel Yo quisiera saber Para saber lo que dice la gente Ah, sí Hay señoras que hablan Saber lo que dicen Sí, es bonito aprender Para así Porque a veces Hablan de voz No sé si es de voz Ajá Ustedes no saben nada Dice él Ahí están ellos cortando Y aquí encontré Otro huicoy Aquí hay un huicoy Mira a Lady Vení a cortarlo Ah, si no cargo cuchillo Y no se lastima Lastima con las manos Sí, puya Puya Intento yo Ya trae otro Ahí está Ven Ya lo cortó Lady Y ahí están los niños Ve Ah, sí tiene tuna Y puya Bueno, ahí siguen Ellas cortando Huicoy Ya casi vamos a terminar Con este video Porque Ya se nos está terminando El tiempo Pero vamos a seguir Ayudándole a los niños Aquí ellos muy amables Y muy platicadores Eso está muy grande Ya Entonces ellos saben Cómo se cortan Ah, sí Ah, bueno Bueno, muchachos Nos vamos a despedir Aquí con este video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Niños, digan Adiós Adiós, niños